Break Inmobiliario, Santiago Centro. Les presentamos un moderno proyecto de oficinas con una excelente ubicación en una zona estratégica de nuestra capital. Oficinas Puerto Centro, una oportunidad que no puedes perder. Con 14 pisos y situado en un punto clave de nuestra ciudad, además de una gran conectividad ya que está cercano a la autopista central y al Metro Moneda, Oficinas Puerto Centro es uno de los pocos edificios con construcción y certificación LEED en esta zona. Nuestro proyecto cuenta con 9.500 metros cuadrados de oficinas disponibles en plantas libres y también dos locales comerciales de 217 metros cuadrados, precisamente frente a la calle Moneda. Además cuenta con tres niveles de estacionamientos subterráneos, hall central a doble altura, 8 baños por piso, 4 ascensores, bodegas y todos los requerimientos que un edificio de vanguardia puede ofrecerte en cuanto a comodidad y tecnología. No lo pienses más, piensa en un proyecto de excelencia. Oficinas Puerto Centro, es tu opción segura. En el histórico sector de Cerro Los Placeres, ubicado en la ciudad de Valparaíso, se desarrolla un nuevo proyecto de Icafal Inmobiliaria, edificio Mar Paraíso. Su excelente ubicación en un barrio residencial con buenísima conexión a Viña del Mar y a solo pocos minutos del centro de Valparaíso, hacen de edificio Mar Paraíso una gran opción como inversión, ya que le permitirá estar a solo pasos de centros comerciales, universidades y las playas de la quinta región. Edificio Mar Paraíso cuenta con equipamiento de primer nivel, acceso controlado, una piscina panorámica en el tercer piso, quinchos y una terraza panorámica en la cubierta del edificio. El edificio cuenta con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, con perfectas terminaciones y amplios espacios, cocina equipada con horno, encimera y campana. Los departamentos tienen una espectacular vista a la bahía de Valparaíso. Edificio Mar Paraíso es un sueño hecho realidad. Para mayor información, visítenos en www.icafalinmobiliaria.cl Break Inmobiliario